Hola a todos, hoy estamos en el castillo de Lachar. Este castillo de Lachar es un impresionante conjunto de más de 7.200 metros cuadrados aproximadamente. 2.000 pertenecen, están dedicados a lo que es la edificación y el resto a jardines y huertas. Tiene 4 salones grandes equipados con antigüedades de estilo arabéu, 6 dormitorios, más las correspondientes habitaciones de los sirvientes. Tiene una enorme terraza en alto, que ahora podremos observar, la habitación principal donde se hospedaba el rey, que tiene la curiosidad de que estaba decorada con tapices que contienen la historia del castillo y de las señores de Lachar. Dicha suite está presidida por una enorme cama. Los amplios jardines, que ahora a continuación podremos observar, están rodeados por muros de 4 metros de altura. Don Julio Quesada Calimeral edificó además una fábrica de harina, que la tenemos ahí enfrente. Él tenía vistas directas hacia esa fábrica que molía, ojo al dato, 24.000 kilos diarios, un horno de pan y puso en marcha un ferrocarril secundario que unió durante medio siglo el municipio de Lachar con la estación de Illura, tan necesaria para la salida de esta producción de las fábricas. Aquí podemos ver el pilar original, un pilar original, y ahí podemos observar una foto del propio buque, y es una de las maravillas que se pueden contemplar originales de la época. Puedes observar algunas de las habitaciones. Bueno, tras la muerte del duque, que no tuvo descendencia, las propiedades pasaron a manos de su viuda, que era Fernanda Salaber y Arteaga. Vendió este castillo en 1942 al Instituto Nacional de Colonización. Durante este periodo se realizaron algunas reformas. Aquí podéis observar, como había dicho, la habitación del rey, presidida por esta gran cama, que tenía un techo en forma de cúpula. En 1971, el Instituto Nacional de Colonización vendió el castillo a Donald Leroy Brown, que era Lord Marton, un norteamericano de ascendencia inglesa, quien dejó aquí en este castillo escudos de su linaje y algunas modificaciones que hizo en él. Mucho mobiliario que dejó aquí. Lord Marton vendió el castillo a Herm Jan Vassel, lo he dicho bien. Un holandés popularmente conocido en la char como Mr. Harry, que más tarde la sociedad inglesa de la que él era propietario, adquirió para convertirla en un hotel. Bueno, aquí podéis ver la sala de armas. Tiene estas curiosas sillas que han sido desenterradas por dos veces y tienen la peculiaridad de ser de este tamaño porque se sentaban prácticamente a ras de suelo para poder rezar. Bueno, como había comentado, Mr. Harry había mandado a la sociedad inglesa el castillo de Lacha y adquirió el inmueble para convertirlo en un hotel posteriormente. Salvador Diego Alonso, que era un empresario mexicano vinculado a la industria minera, adquirió este castillo. Esta puerta solo se puede abrir desde el interior y era una puerta que daba escape ante situaciones de peligro. Aquí podemos ver una armadura. Y bueno, pues, comentaros que, como os estaba diciendo, Salvador Diego Alonso, que era un empresario mexicano vinculado a la industria de la minería, adquirió este castillo por 250.000 euros. Echaría cargo de las deudas que dejó la sociedad inglesa, que fueron 5 millones de euros. Sin embargo, tales deudas nunca fueron pagadas. Bueno, ya en 2016, muy recientemente, el ayuntamiento de Lacha ha adquirido este castillo y lo está utilizando para visitas guiadas para todo aquel que lo quiera conocer. Así que, desde luego, es un complejo muy grande, muy extenso. Recomiendo verlo. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dale al me gusta.